El Señor será el Rey de Israel El Señor será el Rey de Israel Y ya no temerás nada malo Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no te acobardes Y así sigue la palabra del Señor El profeta Sofonías Quiere decir, queridos hermanos Y por eso este profeta nos dice Para gritar insultantes Porque al tener a Dios Al frente de nuestra propia existencia Ciertamente que vamos a realizarnos Como personas Vamos a llegar a lo máximo Vamos a llegar a aquello que nosotros Queremos llegar, queridos hermanos Que es nuestra propia felicidad Que es nuestra propia realización Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén